El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que nunca tuvo conocimiento que durante sus actos de campaña hubiera una amenaza de envenenamiento, revelada por su ex coordinadora de campaña, Tatiana Cloutier, en su libro Juntos hicimos historia. No tengo yo ningún informe sobre ese asunto, es hasta ahora que me estoy enterando y no hay preocupación por eso, voy a restaurantes, voy a fondas donde me atienden muy bien, tanto los chefs, que antes se les llamaba cocineros, como los trabajadores de hoteles, de restaurantes en las fondas y les tengo toda la confianza y no hay un operativo especial para que alguien esté pendiente de que van a cocinarnos. El mandatario señaló en conferencia de prensa este 4 de marzo que escuchará y revisará propuestas de organizaciones acerca del aeropuerto en Santa Lucía. Acerca de la recomendación sobre el aeropuerto se toma en cuenta, se escucha, se analiza, pero ya se tomó también la decisión de que el nuevo aeropuerto de Santa Lucía lleve el nombre del general Felipe Ángeles en reconocimiento a este extraordinario militar revolucionario que fue el único o de los pocos que se mantuvo leal al gobierno de Francisco I. Madero, apóstol El titular del Ejecutivo detalló que el nuevo aeropuerto será operado por la Secretaría de Defensa Nacional y dará servicio a empresas aéreas civiles con las normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Va a estar en efecto operado por la Secretaría de la Defensa, va a dar servicio desde luego a empresas a empresas aéreas civiles, es un aeropuerto civil operado por la Secretaría de la Defensa y con las normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Toda la parte normativa corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sobre las acusaciones del PAN contra Napoleón Gómez Urrutia, el jefe del Ejecutivo indicó que invita a ambas partes al diálogo. Es un asunto más que nada partidista, nosotros lo que estamos recomendando es que se eviten conflictos, que haya diálogo, que se concilien las partes, que se actúe también el marco de la legalidad, que se acuda a las instancias legales, que nadie quiera impedir la labor de las empresas si no existe un proceso legal de por medio y que se atienda la demanda de aumentos salariales de los trabajadores y al mismo tiempo se cuide a la empresa. El trabajador también piensa en cuidar su empleo y muchas veces el dirigente está pensando en otras cosas y yo espero que no haya problemas mayores. Siempre existen inconformidades, discrepancias, eso es consustancial a la democracia. El presidente adelantó que el próximo lunes dará a conocer el informe de los primeros 100 días al frente del país. El lunes próximo vamos a informar a todos los ciudadanos sobre el estado que guarda la administración pública, las acciones que se han tomado y lo que se va a seguir haciendo. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.